Pues con los tontos es más fácil, porque no te llevas sorpresas. Falta empatía en este mundo, y discúlpame, necesitaba usar este momento. Te das cuenta del problema real, entonces para mí era importante ir y darme cuenta de la situación real, como cuando eres pequeñita a lo mejor tienes como ese sueño de toda mujer. La ruptura de Belinda y Nodal fue algo que estuvo sorprendiendo definitivamente a todos sus seguidores, quienes justamente consideraban que ellos eran simplemente la pareja del momento. No sé, pensé que otras cosas en mi vida a lo mejor eran prioridad. Fue por casi un año y medio que Belinda y Cristian Nodal estuvieron compartiendo a través de las redes sociales detalles de esa maravillosa relación que en su momento vivieron. Y luego tras un maravilloso compromiso, las cosas simplemente cambiaron por completo. De repente me perdí un poquito porque pensé, sí, que otras cosas a lo mejor eran más importantes. Y aunque ya ha pasado algún tiempo desde esta sonada ruptura, tanto Belinda como Cristian Nodal siguen dando de qué hablar. Uno por la cantidad de polémicas y de nuevos looks que se ha hecho recientemente, y la otra por el simple hecho de mantenerse bajo perfil. Uno comete errores y hay que tener la humildad de saberlo reconocer. De hecho, fue luego de su ruptura con Cristian Nodal que Belinda estuvo nuevamente enfocándose en su carrera artística. Razón por la que en los últimos meses vimos como la famosa cantante nacionalizada mexicana estuvo sacando dos nuevos temas y además también promocionando su participación en la serie Bienvenidos al Edén. Pero pese a toda la polémica que ha rodeado la ruptura de Belinda y Nodal, Belinda siempre ha tratado de mantenerse bajo perfil en esta situación. A pesar de que incluso se generó todo un escándalo luego de que el intérprete sonorense estuviera compartiendo una conversación privada que mantenía con Belinda mientras ellos eran novios. Sin embargo, luego de permanecer por mucho tiempo en silencio, Belinda decidió romper entonces finalmente con este panorama y pronunciarse entonces sobre su ruptura con Cristian Nodal. De hecho, en su más reciente conversación con los medios, Belinda estuvo siendo cuestionada sobre el descuido que ella había tenido con su carrera artística. Y según las declaraciones de la intérprete de Zapito, en su momento mientras ella mantuvo una relación con Cristian Nodal, estuvo entonces enfocándose en esta relación que tenía con el cantante sonorense y ahora reflexionando de sus errores, la intérprete de Zapito estuvo destacando que en efecto se había desviado un poquito del camino por andar de novia con Nodal. La relación entre Cristian Nodal y Belinda era una especie de cuentos de hadas y luego de esa pedida de matrimonio, muchos esperábamos entonces que esta relación llegara a formalizarse. Pero a pesar de todo lo que mostraban a través de sus redes sociales e incluso esa cercanía entre ambas familias, el compromiso no prosperó. Y ahora, luego de estas declaraciones, todo indica que Belinda sí mantenía esa ilusión como toda niña de casarse y verse llegar al altar vestida de blanco. Recuerda que si te gustó este video puedes darle acá arriba a seguirnos y así podrás formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.